Hola a todos y muy buenos amigos de Youtube Estamos en Minecraft en un tutorial que la verdad, bueno, me lo han pedido vale voy a ser sincero me lo ha pedido, mi único suscriptor es penoso porque no suscribí bueno, en caso es me lo ha pedido que en la serie de Largo Gigante mostré un medidor de lag me ha dicho pues que hago un video para ver como se hace entonces lo que necesitamos es cualquier bloque o sea, bloque de cristal agua y una gallina pollo, como lo queráis es muy facil, vale, es una lanteria luego funciona hacéis esto, vale, y aquí con cristal entonces lo que hay que hacer es mas o menos, vale da igual, de 10 bloques de altura vale, una torre a lo mejor uno más a lo mejor uno más ahí estamos y ahora así vale así, perfecto y ahora con el lote de cristal es como una especie de termómetro, vale, de momento sí, es como una especie de termómetro pero para el lag entonces lo que vamos a hacer va a ser tener aquí agua correcto lo que vamos a hacer aquí va a ser generar una gallina y entonces os explico como funciona bueno, vamos a poner cogemos cogemos carteles y ponemos por ejemplo arriba sin lag, vale y por ejemplo sobre la mitad ponemos medio lag y aquí ponemos mucho lag, vale esto es una prueba, vale o sea, vamos a poner como queráis entonces esto funciona que si empieza a haber lag el pollo se irá hundiendo, vale y si hay un montón de lag el pollo el pollo estará ahí en el agua en el fondo ahora mismo como veis no hay nada de lag, vale porque el pollo se mantiene flotando pero bueno a veces se hundirá un poco como ahí ¿ves? ahí se está hundiendo pero es más o menos eso, vale es como un termómetro pero para el lag si el pollo se va hundiendo hundiendo sin que le pase nada es que va habiendo lag bastante lag y mucho lag entonces pues eso eeeeh cambiais el pollo de vez en cuando para que no sufra y ya está suscribiros ya veis solo tengo un suscriptor suscribiros like por favor ah una cosa necesito 25 likes y 5 suscriptores atentos para hacer un especial de halloween uuuu especial de halloween sí asi que no os olvidéis suscribiros todos los que por ahí ya daremos un especial de halloween impresionante y y un montón de likes también ya lo habéis oído asi que nada hasta la próxima